Evidentemente no, estamos teniendo, la verdad que muy contentos porque la gente nos respondió, está viniendo a disfrutar del autocine, así que sumamente contentos. ¿Cuánta gente va a haber hoy? Y mirá, nosotros habíamos publicado los tickets el jueves a las 0 horas y a los 12 minutos de haberlos publicado se habían terminado, así que salieron todos. Teóricamente deberíamos tener 100 autos en un ratito más. ¿Qué es lo que le dice la gente? ¿Qué es lo que espera de esta noche? Y mirá, la única interacción que hemos tenido por esta cuestión de siempre mantener el tema de la cuestión del distanciamiento social por redes sociales y la verdad que hubo muchísimo interés desde el principio, inclusive desde que lo empezamos a plantear como idea. Perfecto. Las medidas de seguridad que se están tomando acá a la entrada del autocine, ya hablaron con la Secretaría de Salud del municipio, estuvimos viendo ahí que estaba Lea Alegre. ¿Cómo están trabajando? Totalmente. Mirá, desde que se presentó el proyecto, la idea del Parque del Conocimiento de volver a hacer el autocine, en realidad en el 2016 y en el 2018 ya habíamos tenido una experiencia con esto, también conjuntamente a la actividad se presentó un protocolo en el gobierno de la provincia para que sea evaluado por el Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Trabajo, con lo cual hubo un análisis por parte de ellos también de lo que nosotros planteábamos como protocolo para el cuidado del distanciamiento y nada, lo estamos llevando adelante así, estrictamente, en el ingreso se toma el ticket, el código QR, el código garra que recibieron por mail, sin contacto físico, después pasan a una instancia donde hay un pequeño control sanitario, que está gente de la municipalidad trabajando ahí, le toman la temperatura, algunas preguntas de rigor y hay también un sistema de sanitización para el vehículo y bueno, nada, después ya empiezan a ubicarse para disfrutar de la película. ¿Tienen previsto otra jornada durante otro fin de semana? Sí, totalmente, la idea principalmente eran tres fines de semana arrancando este, o sea que tenemos dos fines de semana más por delante y vamos a ir viendo de qué manera reprogramamos y eventualmente tenemos que supermerger alguna función por el clima, como puede llegar a pasar mañana, esperemos que no, estamos soplando para arriba para que eso no pase. ¿Las películas aptas para toda la familia? Sí, 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 es un poco el espíritu de este autocine en particular, que venga toda la familia, así que las propuestas van a ser muy amplias en ese sentido. ¿Quiénes vinieron acá? Los dos en pareja, dejamos a los chicos, sí. ¿No quisieron traer a los chicos? Por las dudas, no. Como no conocíamos de qué se trataba, preferimos venir nosotros solo primero y en una posterior oportunidad traerlos a ellos. ¿Qué les pareció la idea de la autocina? Muy buena, muy buena, la verdad que muy buena. ¿Espera repetirla después? Sí, la verdad que sí, está lindo para salir a recrearse un rato, la verdad que sí. ¿Qué medidas se están implementando acá en esta noche de autocine en el Parque del Conocimiento? Bueno, estamos tomando las medidas, tomando la temperatura principalmente a la gente, porque si tiene temperatura alta le ponemos un rato al costado, pero también depende, también si viene tomando mate el cuerpo viene caliente o hace ejercicio viene caliente el cuerpo, le dejamos un ratito, gracias a Dios los señores vienen y se quedan un rato, después les tomamos de nuevo. ¿Lo mismo con la calefacción dentro del auto? Totalmente, todo depende muchísimo de eso también, Reina, sí, dejamos al costado y pasan. Mucha gente te llegó hasta ahora. Impresionante, estamos contentos, estamos disfrutando, re bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Vieron mucha gente adulta, con chicos, cómo estuvo el panorama? Bien en familia, en pareja, pero muy bien, muy lindo, realmente la gente contenta. Bien, hasta ahora bien, esperando que arranque la película. ¿Cómo, qué expectativas tienen de cara a esta? Y la primera vez que vengo, todas las expectativas, así que vamos a ver qué pasa. Se ve lindo. Se ve lindo. ¿Pinta repetir si está buena? Sí, obvio, obvio. ¿Quiénes vinieron acá? Y acá vino con mi prima nomás, que estamos, vinimos los dos que estamos encerrados, ya cansados, están encerrados. Aprovechar. Hacer algo distinto. ¿Vinieron con la familia? Sí, sí, estamos, vamos a ver qué pasa. ¿Esperan repetir si está buena la propuesta? Sí, obviamente, tiene que estar buena, así que... Aprovechar para salir un rato. También, sí, sí. Aprovechar para salir un rato. ¡Gracias! Gracias.